¿Qué pasa el loco este? Si vas a hablar conmigo Si tu vienes a hablar conmigo lo primero que tienes que saber es que a mi no me gusta que me lleves la contraria Estoy hablando claro, esto es un robo limpiecito y con un montón de cash envuelto Así que el que tiene que estar aquí desconfiando soy yo ¿Por qué me tengo que arriesgar yo a hacer esto contigo? Es que esa misma pregunta te la puedo hacer yo a ti Me pregunto, ¿verdad? ¿Qué hace el nene bueno el caserío? Pidiéndome ayuda para hacer un trabajo ilegal Si tú eres un mamá boy, papi ¿Por qué tú quieres más chavos? Ah, bueno, tú sabes, al igual que todo el mundo, papi, yo tengo mis necesidades Ya, chep, esas necesidades deben ser bien caras Pues si no te vas con los chavos del punto ¿Sabes qué? Relájate que eso a ti no te importa Aquí al final del día, si nos cogen los guardias, los dos vamos a ser los maleantes del caserío ¿Qué vamos a hacer? Espérate un momento ¿Qué es que es Don Paco? ¿Eh? Eso es lo que vamos a robar Para terminar este trabajo hubo que derramar Sandra Ya yo me gané mi 50% papel Ahora le toca a ti Te voy a decir una cosa para que te quede claro El vanidoso aquí eres tú Yo sé yo me al cinco Yo sé yo nos meto todo el moi Yo sé yo me al fon Yo sé yo le toca a ti Yo sé yo la que vamos a arreglar